El ex campeón mundial peso supergallo y pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, Antonio Cermeño, fue encontrado muerto entre los matorrales de una carretera del noroeste de Caracas, informaron los medios locales. El boxeador venezolano fue secuestrado junto con su esposa y dos personas de la tercera edad, en la zona residencial La Urbina, ubicada en el municipio Sucre. Los captores tripulaban una camioneta Chevrolet Suburban. De acuerdo con el diario Notitarde, el vehículo paró cerca de una estación de gasolina sobre la carretera hacia Caucagua. Los dos secuestradores caminaron en dirección a esa gasolinera, acción que aprovecharon los acompañantes de Cermeño para huir. Antonio quedó en el poder de los secuestradores, quienes le dieron muerte y arrojaron su cadáver entre los matorrales. Sus acompañantes recibieron la ayuda de elementos del Cuerpo de Protección Civil del Estado de Miranda, el Universal Televisión.